SER PODCAST Muy bien, muy bien. Efectivamente decías que no hay que descartar nada, ¿no? Porque vamos a hablar de Descartes, uno de esos filósofos a caballo entre el siglo XVI y XVII que marcó una época, ¿no? Entre el Renacimiento, el Barroco y desde luego pues impactó mucho su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de sentir un montón de cosas. Sí, por supuesto, es un referente y por eso lo hemos traído aquí, por eso es citado, ¿no? No solo en los libros de filosofía sino también en los libros de matemáticas porque él fue filósofo, matemático, físico, óptico, en fin, tuvo muchísimas profesiones como era un poco habitual en aquella época del siglo XVII y además se le considera el padre, padre no tanto de hijos, luego comentaremos una hija que tuvo, ¿no? que Francine, que ha generado unas cuantas leyendas, pero bueno, se le considera el padre del racionalismo, se le considera también el padre de la geometría analítica y se le considera el padre de la filosofía moderna y bueno, pues todas las contribuciones que le ha hecho y sobre todo con ese discurso del método, ¿no? Con ese cogito ergosun, pienso, luego existo, pues ha dado mucho juego, mucho juego, sobre todo por su método científico, por su método cartesiano, porque al final ese método cartesiano, ser cartesiano, ¿no? Un adjetivo, ¿no? Que significa, pues ser metódico, ser una persona lógica, ser una persona racionalista, ser cartesiano, o sea que por eso y por más cosas que iremos contando, pues evidentemente estamos hablando de un referente, ¿no? Un referente que como todos los que hubo en aquella época, una época muy ilustrada, ¿no? En cuanto a genios, pues fue criticado, fue reverenciado y fue perseguido y en otros casos, pues fue un modelo, modelo a seguir por muchas circunstancias Y dentro de ese modelo a seguir, pues contaremos que también, como no, una persona muy implicada en esas otras artes, otras ciencias más heterodosas Además, una de las cualidades, ¿no? Por las que ha trascendido es la duda, dudar de absolutamente todo, ¿no? Que es también nosotros que nos hemos movido siempre, ¿no? En aguas turbulentas del mundo del misterio En donde hemos negado cosas que a lo mejor intentaba convencernos de ello la ciencia, pero también hemos negado cosas que algunos más, bueno, otro tipo de personas, ¿no? Que lanzaban teorías también desde el lado del misterio, pues más increíbles, ¿no? Dudar de absolutamente todo y al final ir a la fuente, ¿no? Aunque casi ni eso le servía a Descartes, ¿no? Casi ni eso, ¿no? Bueno, luego comentaremos, porque él tenía muchas certezas y muchas cosas, evidentemente, porque era una persona muy brillante, incluso ya de pequeño, ¿no? Yo creo que ya tenía un cociente intelectual muy elevado y desde ese momento se empezó a interesar por todo Y una de las cosas que él establecía dentro de ese método cartesiano es el escepticismo metodológico Ese escepticismo metodológico es establecer la duda, básicamente él decía que la existencia de todo lo que existe es por medio de todo lo que puede ser probado Es decir, que hasta que no se puede ser probado, y de ahí un poco las cuatro tareas básicas, ese procedimiento del método científico que él instauró Y que, de alguna forma, sirve un poco para ese método científico posterior, está en esas cuatro tareas básicas Y la primera tarea básica que tiene que hacer un buen científico a la hora de analizar un problema Es verificar si existen evidencias reales e indudables acerca de ese fenómeno o cosa que estás estudiando, ¿no? Y a partir de ese momento, pues lo divides, vas de lo más simple a lo más complejo, analizas y estudias esos pensamientos, esos razonamientos Los sintetizas y al final enumeras y verificas para asegurarte que nada ha sido omitido o que nada haya sido pasado por alto Pero estos cuatro tareas o estos cuatro principios que te acabo de resumir muy rápidamente Parten primero de la duda, es decir, primero no des nada por hecho Primero intenta empezar a verificar si lo que tú estás estudiando es algo real Si es algo que tiene una posibilidad de entendimiento Y a partir de ese momento, pues empiezas a especular Pero claro, dicho por este padre del racionalismo Y sabiendo que él forma parte de los Rosacrucis Y sabiendo que también le interesaba la alquimia Y sabiendo que también le interesaba la astrología Pues hombre, parece que es un poco contradictorio Pero desde mi punto de vista, y yo creo que desde el tuyo, Nacho, no lo es Porque sencillamente una mente tan brillante como él se interesaba prácticamente por todo A pesar de que siempre pusiera el dedo en la llaga, ¿no? De demostrar que lo que él estaba estudiando tenía una cierta consistencia Y que no eran fabulaciones o que eran simples leyendas Bueno, pues vamos a adentrarnos en la vida de René Descartes Descartes, nacido como decíamos antes en el año 1596 Y fallecido en 1650 ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana, Jesús Callejo Para viajar en el tiempo a conocer algo más de la figura de Descartes? La fecha es el 10 de noviembre de 1619 Adelante, pasen Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor Jesús, estamos en el dormitorio de Descartes Nunca lo hubiera imaginado Hay en pijama Nosotros no, pero él sí Bien escondidos para que no nos vea, ¿no? Pero... Bueno, estamos en la noche Efectivamente, sí Parecemos unos visitantes nocturnos dormitorio Sí Él no nos ve Pero... ¿Por qué hemos elegido esta noche? Más bien casi en la noche del 10 al 11 de noviembre, ¿no? Porque se están produciendo una serie de sueños casi pesadillas Le vemos al hombre ahí agitado En su cama Pero es que es una noche esencial Es una noche, se puede decir, luminosa para él, ¿no? De hecho, incluso hay una biografía de Descartes Una biografía escrita por Richard Watson Que se titula El filósofo de la luz Y tiene que ver con esto que estamos presenteando ahora mismo Es una escena muy curiosa Bueno, primero vamos a ubicarlo un poco Él en este momento tiene 23 añitos Él está bloqueado, él es militar Es ingeniero militar Está bloqueado en el campamento de Neuburg Una localidad a orillas del Danubio Muy cerca de Baviera Estamos en Alemania Y estamos en un crudo otoño Está pasando un frío tremendo Y él está, pues Antes de que se produzca este sueño Él estaba un poco, bueno, pues Enfermo Postrado en la cama Al lado de una estufa de arcilla Y en ese momento es cuando él entra en una duermevela Y esa duermevela se convierte en un sueño Pero no es un sueño Son tres sueños realmente, ¿vale? Es una noche decisiva para él Por lo que ahora te voy a comentar Porque en estos sueños paulatinos Porque él tiene un sueño Se despierta, queda un poco como traumatizado Se vuelve a dormir Y tiene un segundo y un tercer sueño Pero en el fondo es una especie de iluminación súbita Que está recibiendo Bajo distintos parámetros y directrices Para resolver una serie de dudas que le estaban surgiendo en su mente Ya digo que él es militar en ese momento Él no está muy convencido de que sea la carrera que él tiene que seguir Y tiene ese primer sueño Sueños sucesivos y visionarios Y que según él solo podían venir del cielo El primero Nuestro filósofo, nuestro protagonista Se ve como a sí mismo lisiado Va como cojeando Y va buscando refugio en una iglesia Y en esa iglesia se le aparece un extraño personaje Un hombre que le entrega un melón Algo raro, algo parece que absurdo Se despierta Un poco sobresaltado Y se vuelve otra vez a dormir En el segundo Experimenta una sensación de estar en medio De una violenta tormenta Y estos primeros sueños Que para él son terroríficos Son como pesadillas Considera que forma parte del pasado Pero aquí viene el tercer sueño Se vuelve a dormir Todo va muy rápido Es lo bueno que tiene el cronovisor Estamos pasando toda una noche con él Esta noche luminosa Y en este tercer sueño Las cosas cambian un poco Porque él ve por una parte un diccionario Y por otra parte ve como Un libro de poemas Un libro de poemas Que están escritos en latín Lo abre al azar Ese libro de poemas Y puede leer las siguientes palabras En latín No lo voy a decir en latín Sino traducido al Robán Paladino Dice ¿Qué senda seguiré en la vida? Eso es lo que dice este texto en latín ¿Qué senda seguiré en la vida? Y en ese momento se le presenta un señor por allí Que le da un papelito Donde aparece escrito la palabra sí y no Bueno Como ves, los sueños Necesitaríamos a Clara Tauces Para que nos revelara La interpretación Más que un sueño Parecía un relato Un bonus track Del mago de Oz Siguiendo por un camino casi iniciático Para encontrarse con algo Que puede desentrañar tu futuro Claro ¿Pero por qué? ¿Por qué hemos venido a esta noche? Porque es que es una noche Esencial para él Y además él sabe que le cambia la vida Al despertar Él cree que ha sido visitado Por el espíritu de la verdad Cree que ha tenido una revelación Donde los dos primeros sueños Hacían mención al pasado Y el tercero Hacían mención al futuro Con esa frase en latín De ¿Qué senda voy a seguir en la vida? Y él se da cuenta De la senda que tiene que seguir Porque Según él Porque esto lo escribe Lo escribe además No solo en la obra más conocida suya El discurso del método Sino en otros Y él dice que Esa noche En esa noche Él vislumbra Gracias a este espíritu de la verdad Que le ha visitado Y que le ha dado este tipo de mensajes Onéricos Que conoce los tesoros De todas las creencias Es decir Que de una forma o de otra Ha descubierto la verdad La ciencia Y el saber universal Ni más ni menos Fíjate que trascendencia O sea Él Desde ese momento Estamos hablando de 1619 Él sabe que tiene que abandonar La vida militar Ya no le interesa para nada No le interesa Y eso que él va de ingeniero militar Realmente él no está matando a la gente Pero no le interesa para nada Y cuando se despierta Cuando vislumbra Todo lo que él ha interpretado Con estos tres sueños ¿Qué es lo que decide? Bueno Según los estudiosos Dicen que ahí ya está Implícito Su método Método matemático Ese principio de cogito Ergursun Que luego lo desarrollará Posteriormente Pero Dentro de su mentalidad católica Como él considera Que esto es una especie De bendición De gracia divina Que ha obtenido Se le ocurre O por lo menos Él se impone como obligación Ir a peregrinar Al santuario De la Virgen de Loreto A Italia Que luego además Él será considerado Pues como un escéptico Como racionalista Que duda Pero en ese momento Él considera Que tiene que ir a visitar A la Virgen de Loreto Que ya sabes que además Tiene que ver Con un acontecimiento Sobrenatural Porque la propia casa De Jerusalén Fue volando por los aires Hasta Loreto Y él se impone Esa especie de peregrinaje Para dar gracias Al cielo Por esta visión Que él ha tenido Y durante esos días Esboza un escrito Que son las reglas Para la dirección Del entendimiento Y que luego ya digo Posteriormente Dará pie A sus cinco obras Más importantes Y más filosóficas Deja y renuncia La vida militar Para consagrarse En cuerpo y alma Al mundo del pensamiento Y vaya si lo consiguió Y abandona En ese momento Esos países Y va peregrinando Por distintos lugares En busca del conocimiento Descartes se educa En un ambiente católico Sin embargo En una Francia Aquejada por una serie De conflictos religiosos Él Desde ya bien joven Va a poner en cuestión Ciertos aspectos Tanto de la metodología Como de los contenidos Recibidos De esta formación escolástica Asimismo La manera de transgredir Esto va a ser Precisamente Con su impulso Por así decirlo Científico Descartes viajó Se formó Y aprendió Viajando A través De las lecturas Y los conocimientos De grandes científicos De la época En este sentido Podemos decir Que el conocimiento Moderno Es inseparable También De la transmisión Entre las diferentes Culturas científicas Que hay en Italia Holanda Que va a ser su país De acogida Finalmente Y pasando desde luego Por Francia Habían generado Una episteme Moderna De lo que nosotros Llamamos La ciencia moderna La precocidad De Descartes Es destacable A los 21 años O 22 años Había escrito ya Tres pequeños tratados De música Hidráulica Y geometría Asimismo Se licenció Pues eso Con apenas 20 años Y rápidamente Fue siguiendo Un camino formativo Que como una esponja Por así decirlo Iba Digamos Cogiendo lo mejor De cada tradición científica Que él iba conociendo Al hilo de sus visitas Por ejemplo A Italia Como decía antes Holanda O también Los círculos académicos De París En los años 20 Va a ser finalmente En Holanda Un país Relativamente Tranquilo Y tolerante Que se había Independizado Recientemente De España Donde Descartes Que era un hombre Muy prudente Y discreto Va a encontrar Digamos El espacio Cultural adecuado Para escribir Sus principales Obras filosóficas Que son básicamente Cuatro El discurso Del método De 1637 Las meditaciones Metafísicas De 1641 Los principios De la filosofía Del 44 Y su última Gran obra Que a mí personalmente Me gusta mucho Que son Las pasiones Del alma De 1649 En sus lecciones Sobre la historia De la filosofía Hegel Precisamente Destaca Esta característica Inaugural De la filosofía Cartesiana Con él Se da un punto De arranque De las problematizaciones Estrictamente Modernas De una filosofía Que durante La edad media Había permanecido Atenazada Por determinadas Constantes Digamos Dogmáticas Y a través De la nueva filosofía Cartesiana Se van a dar Una serie De temas Y problemas De los cuales La filosofía Moderna y contemporánea No se va a poder Desprender Desde la teoría Del conocimiento Hasta por ejemplo La explicación De las pasiones Y el funcionamiento Del cuerpo humano Escuchábamos La voz De Kilian Lavenia Profesor de filosofía De la UNED De un reportaje De un documental Que hemos sacado Precisamente De radio UNED Hablando un poco De esos inicios De ese pensamiento Tan profundo De Descartes Además Jesús Lo comentabas Ahora Una especie De aparentemente Contradicciones Desde un punto De vista Científico Desde un punto De vista Pues muy pragmático Tenía muy claro El camino Pero al mismo tiempo Iba de peregrinaje Hacia Hacia Loreto Hacia Italia Y eso es algo Que va a marcar Un poco La duda Del momento Y estamos En una época Desde el punto De vista histórico Ese Ya ese Barroco En el siglo XVII En donde La fe Las creencias Van a tener Un peso Realmente Importante Que va a marcar Y va a delimitar Un poco El pensamiento De muchas personas Entre ellas También la de Descartes Para bien y para mal En un sentido O en otro Si, si Sin ninguna duda Sin ninguna duda Porque justo Es como el aldabonazo Que él necesitaba Él estaba en un mar de dudas Estaba claro En una especie De crisis espiritual Una crisis filosófica Y ya ve claramente Su camino Y su camino Es como Muy Como muy básico Por decirlo así Es del buscador Del que está buscando Una serie de verdades Trascendentes Donde ese sueño Le está marcando El camino Trata que en ese momento Él deja Alemania Entonces él estaba Batiéndose En ese ejército Católico Del duque De más eliminado De Baviera Y que No le interesa Seguir por esa Senda Se marcha de Alemania Y empieza ya A irse A otros lugares Como a Italia Como a Francia Y de hecho El lugar donde Él ve Que puede Establecer Sus teorías Sin riesgo Porque cuidado Porque entonces La Inquisición Estaba haciendo De las suyas Y por entonces Es cuando Se estaban estableciendo La teoría Heliocéntrica Tanto Copérnico Como Galileo Estaban un poco En esa línea Y la iglesia Como bien sabes No estaba muy de acuerdo Bueno pues se va A un país protestante Como es Holanda Es decir Él se asienta En 1629 En Holanda En los Países Bajos Y allí se queda 20 años Ni más ni menos Hasta 1649 Hasta que le llama La reina Cristina de Suecia Que ahora comentaremos Que serían sus últimos momentos Bueno ¿Por qué se asienta En ese lugar? Porque ahí Se da cuenta De que primero Hay libertad de pensamiento Que su vida No corre tanto peligro A pesar de que Tiene varios detractores Y sobre todo Y esto es uno de los puntos Importantes de su biografía Porque parece que está Vinculado a los Rosacruces A la Gran Fraternidad Rosacruz Y se vincula Desde este mismo año Que hemos comentado Desde 1619 Explica un poco Qué son los Rosacruces Es una especie de Sociedad secreta O sociedad discreta Que nace En esta época Sí Los Rosacruces Que se le atribuye Un poco el nombre A Christian Rosencrant Y estaríamos hablando De principios del siglo XVII Donde aparecen Una serie de manifiestos De Rosacruces Rosacrucianos Una especie de panfletos Donde se va contando Un poco Lo que son los Rosacruces Y lo que intentan Bueno pues Dar a conocer Como mensajes Un poco esotéricos Porque la verdad Que dentro del mundo De Rosacruciano Hay distintas variantes También Pero los Rosacruces Como tal Estaríamos hablando De una especie De filosofía De pensamiento Y algunos Consideran Que es una secta Desde mi punto de vista No tiene nada que ver Con las sectas Y siempre asociado Un poco a Christian Rosencrant Que si miras un poco Sus siglas Esa Esa CR Y esa rosa Que es un poco El símbolo Que les caracteriza Y que formaron fraternidades Un poco al amparo También Y paralelamente A los masones Porque por entonces También la masonería Empieza a hacer acto De presencia Así que Está adornada Con doctrinas Que tienen que ver Un poco con lo cabalístico Con lo alquímico En fin Con símbolos egipcios También Un tipo de enseñanza Muy de iniciados Es decir De personas Que tienen que haber pasado Por un tipo de rituales Y que en el fondo Pues esos manifiestos Esos tres manifiestos Rosacruces Que fueron dados a conocer A principios del siglo XVII Uno de ellos Es el de fama fraternitatis Es el que caló hondo Sobre todo En mentes pensantes En mentes racionalistas Porque veían Que esto no era Simples Postulados Ideológicos O espirituales Sino que tenían Una base hermética Y cuando digo Una base hermética Es que también tenían Una base científica En muchas de las cosas Que decían Entonces bueno Pues eso es un poco En la filosofía En el que él se va Un poco incorporando Él va conociendo también A personajes Que tienen También esta misma forma De pensar Pero personajes Del mundo científico Por ejemplo El matemático Johan Faulhaber Por ejemplo Era rosacruciano Y por lo tanto Se considera Que Descartes Le fue interesando Por la correspondencia Que mantuvo Que mantuvo Con este matemático Pero es que también Hay correspondencia Donde habla De la cábala Donde habla De la alquimia Donde habla De la astrología En fin Temas muy afines También al mundo De los rosacruces De aquella época Así que en ese Ambiente Nos estamos moviendo En esa fraternidad Rosacruciana Que por cierto La iglesia católica Nunca vio con buenos ojos Y por lo tanto También fue perseguido Por eso te digo Que ese sería El entorno En el que él se mueve Y por eso es un poco Como contradictorio Porque cualquiera Que conozca un poco Este tipo de doctrinas Diga Hay más fe Que raciocinio Pero cuando profundizas Mucho más Y él profundizó Si se dio cuenta Que había también Fe Evidentemente Pero también había Mucha forma De entender Ese método Que Descartes Pues intentó instaurar Es decir Un método De cómo puedes llegar A verdades profundas Utilizando El método racional Estamos hablando De una época Como decías Jesús Callejo Crononauta En donde Es muy difícil Dar un paso Hacia adelante Con un pensamiento Nuevo Porque vas a encontrar Todo tipo De obstáculos Hay algunos lugares De Europa Sobre todo En el norte Donde son quizás Más tendentes A absorber Nuevas ideas Y también Todo ello Ayuda A crecer La diversidad De ideas Es lo que Ayuda A tener un concepto Mucho más amplio De la realidad Del mundo Etcétera Pero llama mucho La atención Que él También como buen Científico También hiciera Sus Sus pinitos En mundos Aparentemente Bueno Como buen físico Como buen Químico Y como buen Matemático Y como buen De todo Porque en aquella época La ciencia La ciencia Era muy Multidisciplinar Le encantaba La alquimia Por ejemplo Y también Hizo sus pinitos En astrología Lo que nos llama Un poco La atención Es una época Donde también La astronomía Y la astrología Van casi de la mano Pero llama la atención Estos caminos Tan abiertos Que tocó En su vida Descartes Sí Tocó varios Y bueno Es verdad Que estuvo En distintos lugares Sobre todo A medida que iba Avanzando En su conocimiento Ya digo Siempre espoleado Por esta noche Luminosa Que acabamos de describir En el cronovisor Cuando él viaja a Suiza Cuando está en el Tirol Cuando está en Italia Cuando fija su residencia En París Ahí va conociendo A personajes Que le van Ampliando un poco Ese mundo del conocimiento Tiene correspondiente Por ejemplo Con Isaac Beckman Beckman Era también Otro de esos sabios Heterodosos Que van intercambiando Un poco Lo que son Conocimientos De lo que actualmente Llamaríamos Ciencias ocultas Eso es un aspecto Muy poco conocido De él Y que hay que destacar Ten en cuenta Que es verdad Que dentro de sus contribuciones Se le asocia Pues eso El sistema De coordenadas Cartesianas Se le asocia Pues un poco A muchos de esos Descubrimientos Muy interesantes Por otra parte Porque él dividía Un poco Lo que era El cuerpo del alma Él pensaba Por ejemplo Que los animales No tenían alma A pesar de que Él tenía un perro En su vida cotidiana Él es un defensor De la vivisección De los animales vivos Precisamente para realizar Actividades Y experimentos Científicos Y él consideraba Que los animales Eran como máquinas Que no tenían capacidad De sentir dolor Lo cual se equivocó Porque se ha demostrado Claramente Que los animales Tienen sentimiento Y tienen esa capacidad De sentir dolor Pero en aquel momento Pensaba que no Que los animales Funcionaban como máquinas Funcionaban como seres Autómatas Y que por lo tanto Podías hacer experimentos Con ellos Y que no pasaba nada Desde un punto de vista Moral y ético Este es uno de los puntos Un poco más oscuros Dentro de la vida De Descartes Pero hay otro Que es poco conocido Pero que me llama Mucho la atención Para saber también Cómo le interesó Estas otras artes No sé si llamarlas Diabólicas Él tiene una hija Se llama Francine Tuvo una hija Ilegítima Concebida con una sirvienta Llamada Elena Y que la hizo pasar Por sobrina Allí por donde iba Decía que era su sobrina Pero su hija Francine Muere muy joven Mueren con cinco años De escarlatina Ahora mismo Nadie moriría de escarlatina Pero en aquella época No había remedio Para ello Y qué es lo que se dice Y aquí forma parte Un poco de la leyenda Nacho Que ya sabes Que nos gusta mucho También rascar El otro lado El lado oculto De estos personajes Tan famosos Bueno pues Se queda totalmente Trastornado Se queda Un poco Desvalido Porque le había cogido Muchísimo cariño A su hija A pesar de que no la presentaba Como su hija Y construye un autómata Construye O manda construir Un autómata Una especie de muñeca Que se parecía mucho A su hija Francine Y la llevaba a todos los sitios Es decir La cuidaba como si fuera una hija Dice que tenía la cara de porcelana Que emitía sonidos Que tenía movimientos En fin Era un autómata Un autómata Del siglo XVII Ni más ni menos De la época La hija nace En 1635 Y fallece en 1640 O sea que en esa época Es donde nos estamos moviendo ¿No? Curioso ¿No? Porque estaríamos hablando De uno de los primeros autómatas De los que tendríamos constancia A pesar de que no ha llegado Pero no ha llegado Porque luego sufrió un accidente Si seguimos con la leyenda En fin Cuando le contrata La reina Cristina de Suecia Para que vaya a Estocolmo Él se lleva también Esta muñeca Y qué curioso Porque la lleva guardada En fin No quiere que sea muy conocida Pero al final El capitán descubre Que lleva Como un pasajero Como un polizón ¿No? Abre el baúl Y descubre que es una muñeca Pero es una muñeca Que se mueve Y que habla En fin Le entra tal pánico Que el capitán Coge la muñeca Y la lanza por la borda Y bueno pues A saber en qué parte del mar Estará hundida Si es cierta la leyenda Me recuerda un poco La historia del doctor Velasco ¿No? O sea El doctor Velasco Dio un paso más allá ¿No? Y decían que llevaba Su hija momificada ¿No? De aquí para allá En una En un coche de caballos Por Madrid Etcétera Etcétera Pero esto es un poco Una historia parecida Más romántica Si cabe ¿No? Con la idea de hacer Un autómata De la hija De la hija fallecida De la hija muerta Pero bueno Estaba escuchándote Jesús Y me recordaba muchísimo A la historia del doctor Velasco Sí Sí En parte sí A pesar de que la historia Del doctor Velasco Luego se ha demostrado Es una investigación Que hizo tanto Clara Talces como yo Que no correspondía Con el doctor Velasco Sino más bien La historia con el doctor Tarín Que era también Un personaje coetáneo suyo A pesar de que se le atribuyó Toda la fama A la hija del doctor Velasco Que fue enterrada En el cementerio Al poco de morir Pero es cierto Que la embalsamó Y es cierto Que se quedó también desolado Como le pasó a Descartes Con el fallecimiento De su hija Ya te digo En este caso Él nunca la llegó a reconocer Porque en fin Nunca quiso Que fuera De voz populi Que tuvo este romance Con esta mujer Con esta criada Pero sí Lo cuento un poco Porque sí que aparece En algunos relatos Incluso hay alguna novela Que está basada En este autómata En este supuesto Autómata Y que mantuvo Hacer esta reproducción Fiel a la niña Hasta el punto De que Rumbo a Suecia Pues la muñeca Desapareció Fue arrojada Por el capitán Porque se consideraba Que era un mal augurio También estamos hablando De la época Donde viajar mujeres No daba buena suerte Además de la geometría analítica Que como dices con razón Descartes puede ser considerado El fundador De la misma Quisiera señalar Quizá Dos o tres elementos más Donde la contribución De Descartes Va a ser fundamental En esta puerta De entrada De nuestra modernidad Por un lado Tanto la asunción De la astronomía Heliocéntrica Como la destrucción De la concepción De un universo Cerrado y finito Descartes va a invertir eso En segundo lugar La asunción también Y consolidación también Del mecanicismo Como teoría matemática Del movimiento En Descartes La hipótesis mecanicista Va a tener dos características Fundamentales Que quisiera reseñar Primero Dialogando con Gassendi Y el atomismo La reducción de todo fenómeno natural Al movimiento local De las partículas Y a su entrechocarse Y en segundo lugar En su hipótesis mecanicista Y muy importante La explicación del movimiento No en términos inerciales Ni recurriendo a causas formales Ni finales Sino explicándolo como si fuera Una gran máquina A la manera mecanicista El universo ya no se explica Como decían los aristotélicos Como un organismo Casi biológico Orientado a un fin Sino que se parece A un engranaje Casi como un reloj Donde las distintas piezas Van formando ese todo Casi a la manera De los artificialia De Brunelleschi Y Leonardo da Vinci Había una clara presión Contextual Del ambiente contrarreformista Basta con recordar La quema de Giordano Bruno O el encarcelamiento De Galileo Para tomar nota De cierta coacción A decir determinadas cosas Desde la asunción Del sistema heliocéntrico Hasta efectivamente Excluir la hipótesis De Dios Como garante último De nuestros conocimientos Es verdad Que Descartes Va a definir Los cuerpos Como sustancia extensa Y precisamente Esta sustancia Va a ser infinita Es decir Va a ser troceable Esa es la consecuencia Que él extrae De la matematización Del espacio natural Siguiendo el magisterio De Galileo Galilei De manera que Su concepción ontológica Su concepción del cosmos Va a ser Primero Racional Segundo Abierto y cuantificable Y en último lugar Infinito Al mismo tiempo Debemos insistir En esta analogía Con el mundo De las máquinas Si seguimos Esta analogía Es decir Si naturalizamos El mundo mecánico Al final Los cuerpos Y los objetos Del mundo Van a parecerse A piezas Que se van moviendo En esta extensión Que va a ser infinita Su movimiento Hasta cierto punto Que estará garantizado Por Dios También se moverá En este espacio Infinito Las consecuencias Desde luego De esta concepción Digamos Desde el punto de vista Dogmático Igual no fueron vistas Con tanta radicalidad Pero si los teólogos De Roma Hubiesen Vigilado un poco más Y hubieran dado cuenta Que había abierto Una puerta Bastante peligrosa Escuchamos Un nuevo corte En relación A esos trabajos Científicos De Descartes Del profesor De filosofía De la Universidad De Educación A Distancia La UNED Kilian La Venia Que hemos extraído De Radio UNED Jesús Callejo Crononauta Quizás El aspecto más Científico Y ese pensamiento Filosófico De Descartes Es lo que ha trascendido Por encima Quizás también De todas estas curiosidades Y anécdotas Que desconocíamos Tanto el autómata Como su pertenencia Al mundo Rosa Cruz Y esos Ires y venires Con el pensamiento Casi religioso Del momento Sí A ver Él tuvo Ya digo Una vida Pues bueno Con distintos avatares Él vive 53 años De hecho Tiene Una muerte Prematura No estaba previsto Que muriera Pero es cierto Que Toqueteó Como distintas disciplinas Distintas ciencias A pesar de que Se mantenía siempre En ese método Cartesiano Influido Ya digo Por aquella Revelación Por aquella noche Él También era muy precavido Él sabía perfectamente Que se estaba jugando Un poco la vida Por eso está En un país protestante Y En aquella época Es cuando sale O cuando se produce La condena de Galileo En el año 1633 Y él renuncia A publicar un libro Que se llama El mundo Donde él apoyaba El sistema copernicano Entonces no lo publica Porque dice No va a ser que me vayan A complicar la vida Entonces Muy cauto Pues evita Evita tener Ese tipo de complicaciones O ese tipo de misterios De hecho Y un poco para concluir De cuando ya le llama La reina Cristina De Suecia Para que le enseñe filosofía En fin Un poco como tutor Y profesor Pues él muere A los pocos meses Dicen que de pulmonía Por las temperaturas Tan bajas Que hay en Suecia Pero es que Se ha demostrado Se ha demostrado Porque se conserva El cráneo de Descartes Que murió de envenenamiento Por arsénico Es decir Que tuvo enemigos Que aprovecharon precisamente Su salida de Holanda Para cargársele Y para que ya No trascendiera más Sus doctrinas O sus enseñanzas Y ese 11 de febrero De 1650 Es cuando Supuestamente Muere de pulmonía Pero ya tengo que Hay toda una investigación Muy curiosa Muy llamativa Que ha demostrado Que los mareos Las fibres internas En fin Todos los síntomas Que él tenía No correspondían A esa pulmonía Sino que correspondía A una intoxicación Por arsénico Y luego ya su cráneo Pues también ha dado Mucho que hablar Porque ha pasado De mano en mano Ya sabes Gracias a la frenología Hasta que ha llegado Al Museo del Hombre De París Donde se puede Contemplar actualmente La figura de Descartes Yo creo que es un poco Como esos faraones Del antiguo Egipto Que fueron perseguidos Fueron borrados De las listas reales Aquí Al final de sus días Todo parece indicar Que fue envenenado Por arsénico Y falleció En el año 1650 Con poco más De 50 años Y aún así Hoy Hoy en pleno siglo XXI Seguimos hablando De él De su trabajo De sus inquietudes De su filosofía De su pensamiento Y esa frase mítica Podríamos decir De pienso Luego existo Y el método cartesiano Del trabajo científico Que han quedado Pues como un referente Absoluto De uno de los Hombres más válidos Uno de los personajes Más válidos Del siglo XVII René Descartes A quien hemos dedicado Este cronovisor Jesús Callejo Como siempre Crononauta Muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Muchísimas gracias A ti Nacho Y como siempre Un fuerte abrazo Y nos vemos La próxima semana Eso ahí Mirando a la cara Mirando a la cara Así me gusta No de perfil Hasta la semana que viene Hasta la próxima semana Suscríbete a Ser Historia Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena Ser Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la Ser Los domingos A la 1 y media De la madrugada Cadena Ser La radio De la madrugada De la madrugada De la madrugada De la madrugada